... Bueno, hoy habíamos sido citados por el juez Abad para una audiencia conjuntamente con los representantes de la municipalidad y de las tres aplicaciones más importantes, estoy hablando de Rappi, Globo, Pedido Ya. Bueno, la audiencia transcurrió dando las explicaciones pertinentes de cuál era nuestro reclamo, nuestra solicitud. El juez amplió la convocatoria a las aplicaciones, cosa que nosotros no habíamos pedido, pero bueno, nos dio una buena señal de la preocupación de su señoría por la situación. Bueno, pasamos a un cuarto intermedio hasta el primero de agosto. ¿Cuáles son las conclusiones o alineamientos que ha dejado esta audiencia? El alineamiento que nosotros planteamos es el control sanitario por parte de los que transportan mercadería, el control de tránsito por parte de las personas y el control también sanitario del transporte de fármacos. O sea, no es una cuestión laboral lo que estamos planteando, es una cuestión de control sanitario por responsabilidad en el tratamiento de la mercadería. ¿Actualmente cuáles son los controles directamente de los que hay en los establecimientos? El control es municipal, por eso nosotros planteamos el amparo a la Municipalidad Rosario para que controle de igual manera a la cadetería tradicional o a la cadetería que sea a través de las aplicaciones. Lo que no entendemos es por qué diferencian dos tipos de cadetería, digamos, si es lo mismo, el transporte de mercadería, el transporte de fármacos, el transporte de sustancias. La ordenanza 7042 es clara en la regulación de nuestra actividad, es muy clara. Entonces nos parece injusto que los que realizamos cadetería tradicional estemos sujetos a los controles y estemos sometidos a la regulación de una ordenanza, mientras que los trabajadores que lo realizan para estas empresas no están sometidos a ese control ni están regulados por la ordenanza. ¿Y la precarización laboral? ¿Qué piensan de eso? Bueno, eso es un tema que también venimos denunciando. No es este el caso específico, pero también lo venimos denunciando a estas empresas desde que están radicadas acá en la ciudad de Rosario. Cada vez son más los trabajadores que por necesidad, desocupados que por necesidad o gente que su salario no le alcanza para llegar a fin de momento, se recurre a este tipo de trabajo en condiciones directamente infrahumanas. Ustedes lo van a ver por todas las calles como andan repartiendo, haciendo malabares, repartiendo medicamentos, repartiendo comida, expuestos a cualquier tipo de situación y no hay ningún control de nada, ni del Ministerio de Trabajo ni de la municipalidad. ¿Estamos bien voluntad por parte de cada una de las firmas con las que se reunieron de poder regularizar esto o revertirlo hasta el primero de agosto? No, absolutamente no. No vimos voluntad. La ordenanza es clara, dice dos cosas. Primero, control libreta sanitaria por parte del que transporta mercadería. ¿Por qué se lo piden a ellos y no se lo piden a un cadete que está haciendo por aplicación? No se puede entender. Después, responsabilidad por parte del comercio que entrega la mercadería de alimento. Bueno, que haya una responsabilidad en la cadena, desde que se da el alimento hasta que llega al consumidor. O sea, porque es a través de una aplicación no tiene nada que ver. Ahora, si a través de vos lo llamás por teléfono, sí tiene toda la responsabilidad. Eso es lo que estamos diciendo, que sea igual, exactamente igual. ¿Cómo es la situación al momento de ir a comprar medicamentos, por ejemplo, cuando muchas veces a un ciudadano común se le pide un certificado firmado por un profesional? ¿En estos casos va un cadete libre y lo compra? No, 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 evidentemente no. Pero, te vuelvo a decir, en la misma página, por ejemplo, de la de pedido ya, tiene un apartado específico de farmacias, las cuales directamente operan con las aplicaciones. No estamos bajo ningún punto de vista en contra del trabajo. Lo que estamos en contra es de la metodología mediante la cual se contrata. Esto tiene un ámbito, voy a ser muy breve, pero tiene una triple manera de verlo. Primero, del lado laboral, como usted ya lo ha explicado el doctor Mainela, hay una precarización. Segundo, del lado administrativo, que es la falta de control. En este punto nosotros estamos atacando la falta de control de la municipalidad. Y por último, algo que nos atañe a todos, los consumidores. ¿Quién es el responsable cuando se opera con una hamburguesa que puede venir en mal estado? Quizá del comercio, ¿no? Pero ¿quién es el responsable? Globo, Rappi, pedido ya. ¿Quiénes hacen cargo de todo eso? A eso nos atañe a todos como consumidores. Inclusive pueden transportar hasta combustibles dentro de esas cajas. Y por último, lo que vemos en la calle todos los días, gente operando con una bicicleta, haciendo equilibrio, con un celular en la mano derecha, mientras maneja con la izquierda y con una caja de elevado peso atrás. Eso es algo para todos. ¿Cómo va a ser la convivencia hasta el próximo 1 de agosto? Suponemos como que viene transcurriendo hasta el momento. Nosotros hace dos años que venimos denunciando esta situación sin tener ningún tipo de respuesta por parte de los organismos que tienen que controlar. Justamente, dada esta situación, hemos recurrido a la justicia para que intervenga. ¡Gracias!